Siempre es importante reconocer la verdad de los hechos. La Armada, en esos sucesos trágicos del tsunami y del terremoto, no estuvo a la altura de lo que esperábamos todos los chilenos. Y que su comandante en jefe reconozca, aunque sea tarde, me parece que es un hecho importante, porque la verdad siempre tiene que estar por encima de cualquier otra consideración personal. No tiene mucho sentido pedir renuncias ahora. Solo el presidente de la República podría pedirse. Todo Chile sabe que no tuvo ninguna responsabilidad Michelle Bachelet. Era imposible exigirle una responsabilidad a ella si quienes estaban a cargo de la situación no lo hicieron. Todos estamos claros de que lo que hay hoy día es una campaña política de prestigio hacia Michelle Bachelet de parte de la derecha, que está orquestada incluso a veces desde el propio gobierno.